Ya lo sabes, en el reto estuviste los dos regulares. Ahora comentaremos el reto. ¿Tú te imaginabas que iba a haber tanta polémica en torno al reto, como dice Diego? No, me imaginaba que iba a ser tanto boom como ha sido, pero bueno, yo en ese momento dije lo que sentí. No te lo esperabas en absoluto, ¿verdad, Abraham? No, porque yo no me veía que había actuado tan mal para que esa misma noche me mirara a la calle. Aquí en Nuestra Junta Artulios te defendieron mucho el lunes. Sobre todo porque Abraham, que por cierto, así en las distancias cortas gana, más jovencillo, muy guapillo. Como todo, es que la tele es más mala. La tele es, la tele es más mala. Bueno, pues Abraham ha dicho una cosa muy importante, es un concurso y un concurso siempre se supone que es un recorrido. Es verdad, ha dicho Pepe el Marismeño, aquí en el vídeo lo hemos visto, que te dijo que los dos estuviste irregular. En el supuesto de que es verdad que la nota te salió muy alta y tal. Hay una trayectoria, hay un crecer, o sea, que lo que no puede ser que Abraham se lo juegue todo. En un momento igual que el que entra a ser. Yo creo que tendrían que haber mirado también un poquito en la trayectoria que había tenido. Exacto, a la famosa cara y cruz. Yo creo que esa frase por parte del Marismeño fue bastante desacertada. Porque los dos no estuviste irregular. Es, como dice Inma, tú empezaste alto el tema. Te dieron un tono alto, lo defendiste. Pero estuviste mejor que la chica. Yo no tengo nada contra la chica, porque además nos escribiste. Sí, ninguno más. Sí, María Ángeles. María Ángeles. Perdón, perdón, María Ángeles. Sí, no tenemos nada contra ella. Por cierto, tono en el que cantaba maravillosamente bien Miguel de los Reyes. Quiero escuchar un poquito a Inma Prieto, que estás muy callada. Pues nada, yo hablo para que me escuche y tú y todo en un momento dado. Yo creo que a Abraham todos nos quedamos un poquito petrificados cuando se tuvo el reto. Pues de alguna forma el jurado le dijo que no lo llevaba para adelante, que se tenía que marchar. Pero bueno, yo creo que tienes muchísimas posibilidades. No lo decimos solamente nosotros, te lo he dicho un jurado, que entre comillas se supone, ¿no? Que de alguna forma es experto. Hombre, no. Y yo quería saber un poco qué tienes pensado, qué vas a hacer. Hombre, yo pues seguir para adelante ante todo. Porque en la repesca tú piensas, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo todos los días, todas las noches que me acuesto, que me levanto. Cuando me he repescado. Te voy a decir una cosa. Abraham, ¿tú te has vuelto a comer un limón después del reto? ¿Un limón? Digo, pues lo de limón, nada, en medio del limón. Digo, este chiquillo no querrá ver un limón en su vida después de lo que pasaste. No, yo lo que hago es que pienso en el mañana y ya está. Y con ilusión para la repesca que estáis dentro de nada. ¿Qué sentiste cuando empezaste a cantar? Cuando te diste cuenta que el tono era demasiado alto, que te bullía por dentro. Yo en cuanto empecé a cantar, yo vi que no era mi tono. Pero en esos momentos de nervio no se sabe uno qué hacer. Si paro y me dicen, digo, a charle para adelante. Y yo lo voy a defender lo mejor que pueda. Hay que seguir, sí. Y además no te da tiempo a pensar mucho, ¿no? Porque como estás intentando resolver, tampoco... No te da tiempo a pensar nada, a sacar del tirón y fuera. ¿Tú te atreverías a quitarte la espinita y a cantar el estribillo del limón al... ¿En tu tono normal? Le animamos, querido público. Vamos allá, vamos allá. Además, una canción que como el público de Málaga se merece que se la cante en el tono correcto. Exactamente, ahí está. Bueno, pues dice así. La niña de puerta oscura se dio de cara con él. Los ojos de calentura, la boca como un clavel. ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por ahí? Estoy buscando una rosa, la rosa del mes de abril. Y al verla ponerse como una amapola, Manolo Centeno le dijo a la Lola. ¡Vale! Limoná, en medio de limoná, limoná, de conchia y caracolá, le tengo que hacer a mi Lola y una casa de cola. Limoná, limoná, y que de noche la sola, con verdes batas de cola le bailen por solea. Limoná, 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 ay, qué pena de mi limoná, ay, qué pena de mi limoná. ¡Oh, bueno! ¡Muchas gracias! ¡Inceñado! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Enhorabuena! ¡Que nos gusta! ¡Vamos a ver cómo se llama copa! ¡Ese era el tono! ¡Qué finita la actividad! ¡Ahí hubieras terminado con el papel, Abraham! ¡De de nuevo! ¡Ay, Dios mío! De todas maneras, es muy interesante que analice un poco también, porque, aparte de lo del tono, que puede ser una mala circunstancia, ¿cómo se ha desvirtuado el reto en las últimas semanas? Porque este fin de semana hemos visto algo parecido, ¿no? Sí, un poquito más de lo mismo. Lo de más débil sobre el fuerte, Abraham, yo creo que también un poco está, ¿no?, con ese tema, un poco dolido, ¿no? Hombre, yo creo que, a mi entender, que yo creo que el que debería de ir al reto es el que peor, más o menos, esa noche ha echado. Supuestamente es como si fuera un examen, tú lo has aprobado, el que aprueba va para adentro, el que más o menos suspende, entre comillas, pues es el que tiene que defender el reto. Pero bueno, ellos tienen su lógica y es respetable todo. Bueno, ahora, para que te pongas tierno y te sientas como en tu casa, te vamos a poner un vídeo donde todos tus compañeros te dicen cuándo te quieren. Toma los clínex, pues sí. No, Abraham, que estamos todos muy dolidos. Sabes que aquí todos tus compañeros te queremos mucho, que yo te quiero un montón. Que no sé qué, espero que no me odies. Tú nos has ayudado muchísimo y hemos vivido muchas cosas juntos. Porque es un niño que canta muy bien, muy buena persona y que lleva la copla por Monteras, que Abraham es igual a Copla. Pues me quedo con lo que yo creo que a él le gustaría que me quedase y es que es un gran artista. Me quedo con el corazón que tiene y su forma de ser y que es muy bueno de condición. Con su amistad como artista, como compañero, buena persona, no sé, con todo, me quedo con todo. Que te vayan muy bien las cosas y que tengas mucha suerte de la repesca, cada vez si te tenemos aquí otra vez. Tú no te desanimes para nada, que vales mucho y que vales millones. ¡Olé! Que yo lo voy a llamar, lo voy a dar un cuñazo, para mí Abraham es como si fuera mi hermano, todo lo que yo vivía aquí con él. Te llevas grandes amigos, ¿eh? ¡Qué bonito! Y además es un concurso, qué bonito que haya pues tan buen ambiente entre todos y os apoyéis tanto, que es lo importante. Por supuesto que sí, ahí me llevo amigos pero de corazón. Para toda la vida ya. De corazón, por supuesto que sí, son todos geniales, cada uno en su posición. Eso es lo importante, no solamente concursar sino saber ser buen compañero. Por supuesto que sí, yo la verdad que yo me muestro tal y como soy, yo soy muy caniñoso y la verdad que me llevo amigos desde el primero hasta el último. Y los gaditanos habéis hecho el trío La La La, ¿eh? Vaya, totalmente. Juan Carlos, Juan Carlos, Alejandro. Alejandro. ¿Y él? Sí, ¿no? Es que somos, siempre íbamos y veníamos juntitos y los de Cádiz pues la verdad que... Cádiz, todo el campo de Gibraltar, da muchísima gente para Copla, estupenda. Y que hay muchos artistas allí. ¿Verdad? Será la brisa, el aire, el viento... Serán las cañadillas, yo qué sé. ¿Tú sabes que los grandes artistas habrán son los que cierran los programas y los que cierran los conciertos? Por supuesto. Pues todo tuyo el plató y todo tuyo mira la vida. Les espero mañana a las 10. Muchas gracias. Gracias. Como una rosa marcita que nadie quiere coger, llora en su reja solita la niña de la merced. Pa' contarle amores llegó una mañana, un guapo gitano que la enamoró. Floreció la risa y a la jerezana y a los cuatro vientos la niña cantó. Campanero, campanero del barrio de la merced, haz que doblen sus campanas y ha nacido mi querer. Dile que toquen conmigo por mi cariño gitano, haz que doblen sus campanas, campanero, jerezano. ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! De nuevo se marchitó, porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riendo pasó, y a la jara es sana, ya no sonreía Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero del barrio de la Merced Haz que doblen sus campanas, que se ha muerto mi querer Dile que lloren conmigo por mi cariño Gitano, haz que doblen sus campanas, campanero, eres sano Dile que toquen conmigo mi desengañido Gitano, haz que lloren sus campanas, campanero, eres sano Muchas gracias